... Se canta aquí, desde hace algunos minutos, ya permanentemente, en general en alusión al presidente electo, aunque en algún canto también la multitud le ha dedicado al presidente saliente, el doctor Jorge Valle, al estilo de las barras del fútbol, al mejor estilo, lo que a veces se escucha en el Estadio Centenario, un minuto de silencio para Jorge Valle, pedían asistantes aquí, parte de la multitud que está concentrada frente al Palacio Legislativo, al sol, a esta hora, la última cuadra de la Avenida del Libertador frente al Palacio es la que está más abarrotada con público, un poco menos en el recorrido de Avenida del Libertador. Carteles de agradecimiento al gobierno cubano, banderas de Venezuela y de Cuba acompañan además a las múltiples banderas del Frente Amplio y de Uruguay que están justamente entre el público, algunas banderas de sectores del Frente también, del MPP, del Partido Artiguista, del Partido Comunista. Y los aplausos que de alguna manera, como en un espectáculo, están llamando a que los principales protagonistas entren en escena, los que obviamente la mayoría de los aquí presentes esperan, el presidente de los uruguayos y el vicepresidente, Tabaré Vázquez y Rodolfo Milnovoa. Están atravesando en estos momentos la sesión de honor del Batallón Florida para realizar el ingreso al Palacio Legislativo. El señor presidente entrante, doctor Tabaré Vázquez, que se ha acompañado por el presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Rodolfo Milnovoa, por la presidenta de la Cámara de Diputados. Los senadores y diputados lo están recibiendo al doctor Tabaré Vázquez, quien es saludado a su ingreso al Palacio Legislativo, al Salón de los Pasos Perdidos. Un atraso de aproximadamente 7 minutos, es lo que lleva en este momento la agenda prevista para esta jornada. He saludado por el senador Fernández Huidobro, doctor Tabaré Vázquez, y detrás de él siguen ingresando otros representantes de países que nos están visitando en esta jornada. Aguardamos el ingreso al Salón de los Pasos Perdidos del doctor Tabaré Vázquez. Ustedes podrán escuchar el recibimiento del cual... ...con el que es homenajeado el doctor Tabaré Vázquez. Se escuchan cánticos. El doctor Tabaré Vázquez y Rodolfo Ninovoa fueron recibidos en el Salón de los Pasos Perdidos, y acompañados por el senador Mujica y la diputada Nora Castro, hacia el hemiciclo donde habrá de levantarse el receso en contados minutos. En estos momentos está ingresando el presidente de Perú, doctor Alejandro Toledo. Y también el presidente de Chile, Ricardo Lagos. Y ya lo hicieron el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y dentro de algunos instantes, nada más, al reanudarse la sesión solemne de la Asamblea General, que el doctor Tabaré Vázquez y el señor Rodolfo Ninovoa prestarán su fidelidad a la Constitución como presidente y vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. En estos momentos, ingresando el representante de la corona británica, su Alteza Real, Príncipe Eduardo. Cada una de las personalidades tomando los lugares que les han sido asignados en los diferentes recintos del Palacio Legislativo para seguir la ceremonia que habrá de realizarse dentro de algunos instantes. como se han venido anunciando a través de los diferentes medios de comunicación, representantes de las delegaciones, el vicepresidente de Panamá, Manuel Luis Ignacio. ...de la Asamblea General, el doctor Tabaré Vázquez y el señor Rodolfo Ninovoa, quienes son recibidos bajo un aplauso por parte de los legisladores y público presente. El doctor Vázquez también devuelve junto a Rodolfo Ninovoa ese aplauso hacia todos los presentes en este lugar. Es saludado por el doctor Jorge Larrañaga, diferentes integrantes de las bancadas. El doctor Vázquez recibe la salud y habrá de tomar lugar en la ubicación asignada junto al señor Rodolfo Ninovoa, Diferentes personalidades recibiéndole allí en el hemiciclo de la Asamblea General. El doctor Vázquez toma lugar junto al presidente de la Asamblea General, José Mujiclo. Escuchemos el audio de sala. Señoras legisladoras, ¿cómo corresponde? Gracias. ¡Gracias! 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 Libertad de la liga, cantaremos y muriendo con mi libertad. ¡Gracias! 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 ...que han sido electos para desempeñar el cargo de Presidente y de Viso Presidente, de acuerdo a lo que marca el artículo 158 de la Constitución, deben prestar este cuerpo y ante él a la Nación, que es lo que más importa, la declaración que corresponde, que no es un juramento, es una declaración. Y vamos a invertir el orden de lo que ha sido tradicional. Y al final, invitamos al señor futuro Vicepresidente, Nino Boa, nuestro compañero, a que nos preste esa declaración a este cuerpo. Yo, Rodolfo Gustavo Nino Boa, me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado, y a guardar y respetar la Constitución de la República. ¡Gracias! Naturalmente, luego de esta declaración, cumplida esta formalidad, que en el fondo tiene un hondo contenido, que va más allá de esta sala, queda investido, señor Rodolfo Nino Boa, como Vicepresidente de la República. Lo felicito y le doy un abrazo, compañero. ¡Gracias! 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 Ahora, estamos invitando al doctor Tabaré Vázquez a cumplir con este compromiso, a esta ceremonia de compromiso ante la Nación, de hacer la declaración que marca la Constitución de la República. y, por lo tanto, tiene usted la palabra y el abrazo, un viejo compañero, que le grita gracias a la vida por haber llegado acá. Yo, Tabaré Vázquez Rosas, me comprometo a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado, y a guardar y defender la Constitución de la República y, juro, trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo. ¡Gracias! 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 las dos palabras. Yo sé, en el Uruguay tenemos una tradición, cuando llega un gobierno, cualquiera sea ese gobierno, siempre abrimos un compás de expectativa. Y sé que después vendrán inevitablemente las obras de las diferencias, pero que nunca sean tan grandes como para que terminemos hipotecando un capital que le ha costado mucho reconstruir a este país. Y lo dice quien carga con las mataduras en el lomo. Por eso, gracias, gracias, y tengo confianza que lo más importante, que está afuera, hoy hay un presidente que va a ser presidente de todos. Y así lo espero, que nunca lo olvidemos. Gracias. Señor Presidente, le invitamos a dar su mensaje. Señor Presidente de la Asamblea General, señoras y señores legisladores, señor Presidente y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, señores presidentes y jefes de Estado de Países Hermanos, señoras y señores jefes y miembros de delegaciones internacionales que nos honran con su presencia, señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, señores expresidentes de la República Oriental del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle, autoridades nacionales y departamentales, señores compatriotas residentes en el país o en el exterior que siguen esta ceremonia a través de los medios de comunicación, señoras y señores. De acuerdo al pronunciamiento ciudadano del 31 de octubre próximo pasado y en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República, he realizado ante esta Asamblea General la declaración de fidelidad constitucional que corresponde a quien ha sido electo para ejercer la presidencia de la República durante el periodo de gobierno que hoy se inicia. No es esta una ceremonia meramente protocolar, por el contrario, la declaración de fidelidad constitucional no sólo da cuenta del mayor honor al que puede aspirar un ciudadano en una sociedad democrática, sino que además implica el mayor compromiso de aquel a quien la ciudadanía le ha confiado responsabilidades de gobierno. Pueden ustedes estar seguros que seré vertical e integralmente consecuente con dicha declaración. Señoras y señores, esta es la primera vez que hablo en este recinto y seguramente será la última. Permítanme entonces compartir con ustedes algunas ideas que, expresadas aquí y en estas circunstancias, adquieren una especial significación. En primer lugar, que no he venido solo. Llego a la presidencia de la República junto a cientos de miles de compatriotas que el pasado 31 de octubre se expresaron soberana y democráticamente a favor de un proyecto de país mejor para todas las uruguayas y todos los uruguayos. En segundo término, que venimos de lejos, nos inspiran e impulsan los principios de libertad, solidaridad e igualdad de oportunidades para todos los uruguayos tan presentes en el ideario de nuestro Padre Artigas y aún hoy tan plenamente vigentes. Libertad. Porque la libertad es un impulso que no garantiza la felicidad humana, pero asegura la condición humana. Libertad para ser felices. Libertad para ser independientes y tener intereses privados. Libertad para colaborar en la construcción de un mundo donde a nadie se le estafe la oportunidad y la ocasión de ser feliz. Sin libertad, la igualdad es una caricatura y la vida no tiene sentido. Solidaridad. Porque ella es el mejor componente de la condición humana. Aquella que nos hace asumir al otro como un semejante y a todos como nosotros mismos. Igualdad. Igualdad ante la ley, pero también igualdad ante la vida. La igualdad como derecho básico y como mandato ético. Quiero decirles también que aunque venimos de lejos, queremos ir mucho más lejos aún. Las naciones no se construyen refugiándose en el pasado ni resignándose al presente ni renunciando al futuro. Lo que hace apasionante a esta compleja pero hermosa creación humana es la sociedad democrática, es que esta nunca será perfecta, pero siempre es perfectible. No somos los dueños del pasado de nuestro país, pero tampoco somos ajenos al mismo. La fuerza política que me honró con la candidatura al cargo que hoy asumo tiene raíces más que centenarias y su trayectoria, como la de los demás partidos políticos del Uruguay, ha sido un aporte en la construcción del Uruguay de nuestros días que no es otra más que el Uruguay que las uruguayas y los uruguayos hemos podido construir a lo largo de generaciones. La historia no tiene fin, pero como la historia se construye también con opciones cotidianas, quiero decirles además que tenemos el firme propósito de recorrer ese largo camino que está ante nosotros junto a todas las mujeres y a todos los hombres de este país. Porque así como las naciones se construyen entre todos, los cambios trascendentes también han de involucrar a todos. El gobierno que hoy asume funciones tiene señas de identidad bien definidas y por cierto que su accionar será coherente con los valores, los principios y las propuestas que lo inspiran, pues, entre otras razones, tal es la voluntad ciudadana expresada el pasado 31 de octubre. Pero asimismo, este gobierno será el gobierno de todos los uruguayos, de todas las uruguayas y de todos los uruguayos por encima de raza, edad, lugar de residencia, identificación ideológica, credo religioso, filiación política o condición social. En tal sentido, permítanme reiterar en esta oportunidad la especial trascendencia que adjudico a los acuerdos en materia económica, exterior y educativa entre el nuevo gobierno que hoy se inicia y los partidos políticos oficializados el pasado 16 de febrero en este edificio, sede del Parlamento Nacional. Sería ingenuo esperar de tales acuerdos efectos milagrosos, pero sería necio desconocer la significación de los mismos en tanto expresión de voluntad y compromiso político de quienes lo suscribieron, de quienes lo suscribimos para con la República, para con la patria. Permítanme decir también que sin perjuicio de la importancia de tales acuerdos, el gobierno que asume considera que los cambios que el Uruguay reclama y merece no solamente necesitan un gran sustento político, sino que también requieren sustento social y que actuará en consecuencia. En el mundo, atrás, definitivamente atrás, quedan los tiempos de los gobiernos pretendidamente iluminados y sustancialmente distantes. Ahora, los hombres y las mujeres de este país asumen el derecho inalienable y la responsabilidad inexcusable de ser los artífices de su propio destino. Señoras y señores, no ignoro el contexto mundial, regional y nacional en el que asumo la responsabilidad de gobierno que la ciudadanía uruguaya me ha confiado. Soy también plenamente consciente tanto de las dificultades como de los desafíos, de las posibilidades y las expectativas existentes en dicho contexto. Creo que ante esta realidad, en estas circunstancias y por una razón de elemental respeto al pueblo uruguayo, a ustedes y a mí mismo, están de más los relatos enciclopédicos, los análisis ecuménicos y las promesas ambiguas. sin embargo, por esta misma razón considero necesario que en una línea de continuidad con la declaración de fidelidad constitucional ya realizada, reitere mi compromiso de trabajo. Mi compromiso de trabajar al extremo máximo de mis aptitudes, potestades y posibilidades en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo productivo y sustentable. Mi compromiso de trabajar incansablemente por el Uruguay social, productivo, innovador, democrático y regionalmente integrado que, como las caras de un poliedro, conforman una única estrategia de país para todos los uruguayos. Mi compromiso de jerarquizar el poder legislativo que reside en esta casa como ámbito representativo de la voluntad ciudadana, como organismo de control, como espacio de debates, pero también de acuerdos democráticos imprescindibles para construir nación. Mi compromiso de respetar y apoyar al Poder Judicial en su condición de poder estatal independiente y al mismo tiempo garantizar su independencia económico-financiera. Mi compromiso de jerarquizar a los gobiernos departamentales tanto en su representatividad ciudadana como en sus responsabilidades para con la ciudadanía. Mi compromiso de combatir implacablemente la corrupción y cualquier otra modalidad de gestión desaprensiva del Estado. Mi compromiso de instrumentar políticas que ofrezcan a nuestra gente posibilidades de trabajo decente. Y en estrecha relación con lo anterior, mi compromiso de promover políticas educativas, científicas y tecnológicas que preparen a nuestros hombres y mujeres y en especial a los más jóvenes para ese trabajo decente que es al fin y al cabo la mejor política social y la mejor política económica que puede tener un país. Mi compromiso de promover una política activa en materia de derechos humanos. Reconozcámoslo. A 20 años de recuperada la institucionalidad democrática aún subsisten en materia de derechos humanos zonas oscuras. Reconozcamos también que por el bien de todos es necesario y posible aclararlas en el marco de la legislación vigente para que la paz se instale definitivamente en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de ayer con sus historias de entrega sacrificio y tragedia como un indeleble aprendizaje para el mañana. y con la verdad buscaremos que nuestra sociedad recupere la paz la justicia y sobre todo que el horror de otras épocas nunca más vuelva a pasar nunca más uruguayos. y reconozcamos además que también hay mucho para hacer en materia de igualdad racial equidad de género derechos del niño derechos del niño derechos a la información derechos a la cultura derechos a un medio ambiente seguro esos también son derechos humanos y hacen a la calidad de la democracia. Mi compromiso de escuchar a la gente de dialogar con ella de rendirle cuentas de promover una ciudadanía que potencie los derechos políticos civiles y sociales de las uruguayas y los uruguayos. En fin mi compromiso de trabajar por los cambios propuestos durante la campaña electoral y que la ciudadanía respaldó con su voto respaldo que todos deben respetar y que quien habla asume como un mandato. Atrás definitivamente atrás quedó el tiempo de los mandatos presidenciales amnésicos respecto a la voluntad de sus mandantes y a las necesidades de sus mandatados. Prometimos cambios y haremos cambios empezando por el gobierno en su actitud en sus acciones fundamentalmente en lo que se refiere a la autoridad el respeto el diálogo la tolerancia y la modalidad de trabajo cotidiano. Cambios impostergables cambios factibles cambios responsables cambios progresivos cambios entre todos y para todos pero especialmente en beneficio de quienes más lo necesitan para alcanzar niveles de vida digna. Señoras y señores permítanmen ahora hacer algunas referencias específicas la primera de ellas a los ilustres jefes de Estado representantes de gobiernos organizaciones de la sociedad civil y personalidades de países y hermanos que nos acompañan. Gracias muchas gracias por vuestra presencia en un país en el que deseamos se sientan como en casa y por acompañarnos en esta jornada tan trascendente para el Uruguay. Valoramos vuestra actitud y corresponderemos a ella instrumentando una política exterior independiente de Estado y basada en primero la adhesión al derecho internacional y especialmente el pleno respeto a la soberanía de los Estados la defensa y promoción de los derechos humanos la solución pacífica de las controversias el principio de no intervención la autodeterminación de los pueblos el universalismo en las relaciones internacionales y la defensa y promoción de la democracia y desde el inicio de nuestro gobierno debe quedar bien claro lo decimos con respeto pero con la máxima firmeza no toleraremos injerencias externas en nuestros asuntos internos los asuntos decisiones y problemas de los uruguayos los resolvemos entre los uruguayos segundo el firme rechazo a todo tipo de terrorismo a todo tipo de terrorismo violencia y discriminación tercero el compromiso con el mercosur y el carácter prioritario del proceso de integración como proyecto político estratégico en la agenda internacional del uruguay lo hemos dicho muchas veces y lo decimos ahora una vez más el gobierno que hoy asume quiere más y mejor mercosur un mercosur ampliado redimensionado y fortalecido que será a su vez una plataforma más sólida para lograr una mejor inserción internacional tanto del bloque en sí como de todos sus integrantes cuarto sin perjuicio de lo anterior desarrollaremos activamente nuestras relaciones con todos los demás países latinoamericanos todos sin excepción alguna pues de todos nos sentimos igualmente hermanos por nuestra común condición latinoamericana aportaremos nuestra convicción y nuestra voluntad para dar un nuevo impulso a las cumbres iberoamericanas a la rápida y mejor concreción del tratado de asociación con la unión europea al mejor relacionamiento con otros bloques regionales ya existentes en formación así como al desarrollo de la cooperación sur-sur nuestra integración nuestra integración al mundo tampoco ignorará la relación con los organismos financieros internacionales también en este terreno desde el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país promoveremos una relación de mutuo respeto que tenga en cuenta las necesidades y el derecho al desarrollo de la sociedad uruguaya en su conjunto en fin la política exterior del gobierno que hoy inicia sus tareas se nutrirá de las mejores tradiciones que hicieron del Uruguay en el pasado un país respetado por la comunidad internacional respetado no por sus dimensiones ni su fuerza sino por su actitud de vanguardia y por su coherencia en la afirmación de principios éticos de derecho y de justicia en la relación entre las naciones rescataremos ese legado y daremos prioridad a las Naciones Unidas como ámbito de afirmación de la vigencia del derecho internacional y del multilateralismo y en un mundo lacerado por la desigualdad y el hambre comprometemos todos nuestros esfuerzos para que la agenda del desarrollo que encuentra uno de sus principales fundamentos en la declaración del milenio de las Naciones Unidas sea preeminente frente a una agenda de la seguridad cuyos discutibles resultados están a la vista señoras y señores la segunda referencia que quiero hacer está dirigida a tres sectores específicos de la sociedad uruguaya nuestros jóvenes nuestras mujeres y nuestros compatriotas que viven en el exterior a nuestros jóvenes no solamente porque son nuestro mejor vínculo con el futuro sino también y principalmente porque son ellos mismos no tenemos la ridícula y peligrosa pretensión de construir el futuro en nombre de los jóvenes queremos sí construirlo junto a ellos queremos contar con sus esperanzas con su alegría y sobre todo con su rebeldía y su compromiso a las mujeres uruguayas para quienes él no más deberes sin derechos ni derechos sin deberes que en 1884 proclamara una trabajadora la bandera llamada Mercedes sigue siendo un objetivo que compartimos y asumimos y a nuestros compatriotas que viven en el exterior porque la patria peregrina es peregrina pero sobre todo es patria señoras y señores entre las muchas peculiaridades que presenta la historia de las naciones latinoamericanas hay una especialmente trágica la soledad en que murieron tantos precursores de nuestra independencia José Artigas fue uno de ellos traicionado y derrotado en 1820 vivió exiliado nuestra hermana república del Paraguay hasta su muerte en 1850 en cierta forma ese exilio fue una larga agonía una crucifixión de 30 años que Artigas soportó en silencio sin un lamento sin un reproche cuenta la historia que alguien fue a visitarlo atraído por su pasado como jefe del pueblo oriental y protector de los pueblos libres al recibirlo el viejo general le preguntó con una mezcla de tristeza y picardía así que mi nombre todavía suena por allá señoras y señores siento que no puedo cerrar esta intervención seguramente la única que haré ante ustedes y en este recinto sin responder la pregunta de nuestro padre Artigas por cierto que su nombre suena todavía y suena fuerte el nombre de José Artigas nos impulsa y convoca su ejemplo nos inspira y compromete y en nombre de ese compromiso al expresar ante ustedes mi fidelidad constitucional como presidente de la república los invito desde mis sentimientos mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema donde ser joven no sea sospechoso donde envejecer no sea una condena un Uruguay un Uruguay donde la alimentación la educación la salud y el trabajo decente sean derechos de todos y todos los días un Uruguay confiado en sí mismo un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad muchas gracias aplausos señores miembros de esta asamblea general ilustres visitantes que nos están acompañando habiéndose cumplido los extremos para los cuales ha sido citado este urbanismo esta asamblea general y habiéndose escuchado las palabras del señor presidente damos por levantado el acto y que el futuro nos ilumine a todos gracias de esta manera señoras y señores está culminando la sesión solemne de la asamblea general donde el doctor Tabaré Vázquez pronunció un discurso de 25 minutos el que fue aplaudido en varias ocasiones de su intervención por los presentes en el hemiciclo y también por quienes siguen todo lo que acontece dentro del recinto de la asamblea general desde el salón de los pasos perdidos y también el público que se encuentra presente fuera del palacio legislativo en estos momentos el doctor Tabaré Vázquez acompañado por el senador José Mujica y la diputada Nora Castro y obviamente el vicepresidente de la república entrante Rodolfo Novoa están saludando a los representantes de las delegaciones que han arribado a nuestro país con motivo de la asunción del nuevo presidente uruguayo el doctor Tabaré Vázquez saluda a los presentes en este momento lo hace con el presidente de la república argentina Néstor Kirchner lo hace ahora con Luis Ignacio Lula da Silva ha saludado al presidente de Bolivia doctor Carlos Mesa y habrá de comenzar a hacer lo propio con los distintos legisladores que están integrando la asamblea general recibiendo en estos momentos el saludo de cada uno de ellos y posteriormente el doctor Tabaré Vázquez y Rodolfo Novoa habrán de dejar el recinto parlamentario para trasladarse a saludar a sus respectivas familias que se encuentran en la secretaría de la cámara de diputados aguardándoles para recibir el saludo de ellos posteriormente una vez culminado estos diferentes saludos en estos momentos un abrazo el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Jorge Larrañaga como decíamos una vez finalizado estos saludos en el palacio legislativo habrán de abandonar el mismo trasladándose hacia casa de gobierno edificio independencia durante el discurso del doctor Tabaré Vázquez y por motivos de la organización diferentes delegaciones extranjeras invitados especiales decanes y altas autoridades nacionales estuvieron trasladándose en unidades de transporte de pasajeros para mejor seguridad y para ir ya ubicándose en el edificio independencia acompañantes de jefe de misión directores de protocolo y diferentes autoridades están están entonces efectuando ese traslado saldrán por la puerta principal del palacio legislativo del doctor Tabaré Vázquez quien continúa siendo saludado por diferentes senadores y legisladores de su partido en estos momentos estamos viendo a los doctores Julio María Sanguinetti y Luis Alberto la calle expresidentes quienes desde el palco oficial siguieron las palabras pronunciadas por el doctor Vázquez como ustedes saben el doctor Julio María Sanguinetti es senador de la república pero tomó lugar en esta ocasión como expresidente de la república oriental del Uruguay junto al doctor la calle siguen los saludos de los diferentes legisladores que obviamente han abandonado sus correspondientes ubicaciones en las bancadas para saludar a las nuevas autoridades luego que éstas prestaron su fidelidad a la constitución de la república la agenda de protocolo de la república traía un pequeño retraso el que quedó anulado puesto que estaba previsto de acuerdo al mismo que el doctor Tabré Vázquez comenzara su discurso a la hora 14.45 haciéndolo efectivamente a esa hora y extendiéndolo hasta hace exactamente 5 minutos las familias del doctor Vázquez y Rodolfo Nino Boas siguieron en el palco oficial atentamente lo que allí se desarrollaba y ahora se han trasladado hacia la secretaría al despacho del presidente de la cámara de diputados para recibir el saludo de Vázquez y Nino Boas estos siguen en el hemiciclo recibiendo las congratulaciones correspondientes por parte de cada uno de los 130 integrantes de la asamblea general el doctor Adala en este momento saluda al doctor Tabaré Vázquez y cada uno de los representantes nacionales hacen en lo propio el doctor Eber de Rosa ex intendente y actual senador ex intendente de la cuarenbo y actual senador de la república saludo al doctor Tabaré Vázquez y se espera que dentro de algunos instantes está previsto que aproximadamente a las 15.30 se retire el doctor Vázquez en estos momentos abandona el palacio legislativo el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva quien saluda al público y toma lugar en su vehículo se están entonces retirando uno a uno los integrantes de la delegación y en instantes nada más el doctor Tabaré Vázquez y vicepresidente Rodolfo Nismogoa estarán ascendiendo al vehículo que los trasladará hasta edificio independiente Exeter Comité 10 2 10 6 22 20 23 23 24 24 24 34 años de historia tiene el Frente Amplio, más cercano del tiempo, en el encuentro de esta Frente Amplio nueva mayoría, que es en definitiva quien accede al poder. Mientras lentamente vemos desfilar a algunos de los protagonistas de esta jornada, rumbo al transporte que los va a trasladar hacia el edificio Plaza Independencia. ¿Los colegas trabajando? Trabajando los colegas. Los equipos de Telemundo 12 están instalados en varios puntos. Es importante resaltar que en algunos lugares claves de la ceremonia no se puede acceder, la prensa no accede. Todo se maneja por lo que se podría llamar en la jerga un pool de imágenes. Y bueno, accedemos allí a través de la cadena que estamos retomando de carácter obligatorio. Pero de todas formas, nuestros equipos están en puntos que esperamos sean muy disfrutables para ustedes en próximos minutos más adelante en la transmisión, la tarea que están haciendo los profesionales del Canal 12. Seguramente la pregunta, la más lógica por otra parte, está relacionada directamente con la opinión que cada uno tiene sobre el discurso que acaba de emitir el doctor Tabaré Vázquez, lo que comentábamos hace rato nosotros en algunas líneas generales. Eso lo vamos a tener también a lo largo de transmisión. Y luego una síntesis en el noticiero central. En efecto, en efecto. Con todos los detalles de esta jornada histórica, que a su vez tendremos también la cobertura de los posteriores festejos que están anunciados. Pero volviendo un poquito al discurso de... Este es el canciller cubano Pérez Roque. Él ha traído una carta del presidente Fidel Castro para el doctor Tabaré Vázquez, quien, como ustedes saben, no ha podido asistir a la transmisión del mando. Y al mismo tiempo ha prometido una visita de Castro en los próximos meses a nuestro país. El canciller de la República, el ex senador Reinaldo Gargano, es quien también está firmando el restablecimiento de relaciones diplomáticas. El resto de los ministros están también allí en torno a esta ceremonia. Señor Canciller de la República de Cuba, señor Canciller del Uruguay, señoras y señores, es muy bueno que los pueblos hermanos estén unidos. Mucho más bueno es que los pueblos latinoamericanos, que tenemos una historia común y un destino común, estemos juntos. Me complazco enormemente en nombre del pueblo uruguayo de recibir fraternalmente al pueblo cubano una vez más en esta casa y estrechar esos lazos de unión y amistad que nunca debieron quebrarse. Muchas gracias. 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 Parece que va a ser el uso de la palabra el canciller cubano, ¿verdad? Sí, sí. señor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay, compañero Reynaldo Gargano, ministro de Relaciones Exteriores, compañeras y compañeros miembros del gabinete del doctor Tabaré Vázquez, traemos el saludo solidario y el abrazo del compañero Fidel y del pueblo de Cuba, cuyo corazón no ha dejado de latir ni un segundo junto al del pueblo uruguayo. Traemos para ustedes nuestro mensaje fraterno de amistad, nuestro agradecimiento por la solidaridad permanente del pueblo del Uruguay, del Frente Amplio, del Movimiento Popular, de las fuerzas progresistas de este país, que independientemente de las coyunturas, han tenido siempre para el pueblo cubano un abrazo de hermano. Quisiéramos en un día como hoy, en que la historia ha regalado al pueblo del Uruguay este momento, tras muchos años de lucha, felicitarlos, desearles éxito, reiterarles que con el pueblo de Cuba y la Revolución Cubana, los uruguayos podrán contar siempre. Y apuntar que en toda América Latina miramos hoy hacia el Uruguay y todo el que en el mundo lucha por la justicia, la libertad y la igualdad, se mira hoy hacia el Uruguay, porque el proceso que no termina hoy, sino comienza hoy, trasciende las fronteras del Uruguay y tiene un impacto y se inscribe en un proceso promisorio que hace latir nuestros corazones de entusiasmo y de esperanza en la construcción de una América Latina y el Caribe integrada y unida y en la construcción de un mundo mejor que nosotros creemos posible. Le damos las gracias, Presidente, a usted y a su pueblo, que tienen para los cubanos, para el pueblo de Cuba, que parió a un hijo como José Martín, cónsul del Uruguay en Nueva York, representante del Uruguay en la Conferencia Monetaria, y que enseñó a los cubanos que patria...